Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Necesitamos llevar más gentes a los pies de Jesucristo. Que lo conozcan a Él. Pastores. Profeta. Presidente de asociaciones. Y todo aquel que se llama cristiano. Este mensaje es para usted. Mi nombre es Roy Muñoz. Soy el presidente del Ministerio Internacional Cristo Libera. Este ministerio. Cristo lo formó. Lo equipó en guerra espiritual para usted. Para facilitarle la gran comisión. Hacer la gran comisión. Que el mundo conozca a Jesucristo. Este es un ministerio de poder. Para usted. Lo invito. A que se una a nosotros. Tome todo el contenido. Todo el material de este ministerio. Para que usted lo aplique. Tenemos seminarios. Congresos de guerra espiritual. En aproximadamente 30 países. En cada país. Tenemos docenas. De seminarios. De guerra espiritual. Mensualmente. Contáctenos. Para que se una. Pastor. Y si usted. En su región. No hay. No estamos ahí. Si no estamos ahí. Contáctenos. Y le. Le enviaremos. Un equipo. Para que le dé. Haga ese seminario. A su iglesia. O la ciudad. Esto es. Completamente. Gratis. Esto es un regalo. Que viene del cielo. Para su mamá. La esposa. Para esforzar. A la esposa. A la iglesia. Al cuerpo de Cristo. El cual. Está fallando. Él tiene deficiencia. Lo que es. En guerra espiritual. Hay una batalla. Real. Muy real. Los únicos. Facultados. Para confrontarla. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto. Este ministerio. Tiene las herramientas. Cristo la entregó. Tenemos. Tenemos los seminarios. Tenemos una escuela completa. Tenemos la universidad completa. Para que usted. Se entrene ahí. Sin ningún costo. Tenemos libros. Tenemos libros. Tenemos 30 libros también. Tenemos todo. Pastor. Mi hermano. Apóstol. Profeta. Hermano mío. Tómenlo. Por favor. Contáctenos. Contáctenos. O dirías a la página. Nuestra. Cristo. Lera. Punto. Ovg. Ahí está. Mi whatsapp. Ahí está la información. Nosotros. Quiénes somos nosotros. En donde estamos ubicados acá. De hecho. Estamos ubicados acá. En Estados Unidos. Seattle. Pero estamos. Distribuidos. En casi 30 países ya. De los cuales. Estamos al servicio de usted. Mi hermano. Así que contáctenos. De ya. Cristo viene ya a buscarnos. Y quiere que su iglesia. Se ha reforzado. En esta área. Para hacer. Más efectiva. Más fácil. La gran comisión. Que la gran comisión. Se la dio. Para. Y está vigente. Pero esta gran comisión. Hay que reforzarla. Con. La guerra espiritual. Que es la. Falla que muchos. No están haciéndola. Así que mi hermano. Que más puedo decirle. Acepte. Este regalo. Aceptelo. Que Dios. A usted me lo bendiga. Que la revelación. De este ministerio. Investíguenos. Si es necesario. Tenemos un YouTube. Cientos. Miles de videos. Testimonios. Han salido. Incluso aquí. De esta escuela. Más de 100 mil. Guerreros. A nivel mundial. Hable el trabajo. Y si Dios. Te lo guía. Contáctenos. Estamos para servirle. Le habló su hermano. Roger Muñoz. Director. Del ministerio. Crítico Internacional. Bendiciones. Patrón. Gloria. A Jesucristo. Que su gracia. En tu último tiempo. Formó un ministerio. Para usted. Aleluya. Gracias. Es el primer rey mi Dios. Amén. Amén.